y afortunadamente amigos ya tenemos a Francisco Cervantes, de hecho ya lo teníamos, pero no alcanzaba a escucharme, ahora sí ya me escucha. Francisco Cervantes, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de En Contexto de la octava. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, saludar, buenas noches. Una disculpa, no se escuchaba nada y además un saludo a todo el auditorio, con gusto. Muchísimas gracias. Yo le quiero preguntar antes que cualquiera, yo leí que usted hace tres meses dio, creo que en el Universal, que usted decía que el presidente no nos vea como enemigos, sino como gente que queremos cooperar con él. Le pregunto a lo macho, ¿le gusta este gobierno? ¿Está de acuerdo con este gobierno? ¿Qué está pasando en la relación de la Concamín y la presidencia de López Obrador? Mira, con el presidente llevamos una magnífica relación, lo he dicho con más de la mitad de su gobierno también, pero hay algunas gentes que sus conceptos los sentimos que los tiene equivocados, ¿no? Y en los resultados, pues ya has visto, ¿no? Que lo único que han generado es mucha incertidumbre, no solo hacia adentro, sino hacia afuera del país. Se han obsesionado con algunos cambios que a todas luces, pues, dañan al país, dañan la confianza, el decrecimiento, además, ¿no? ¿No? Cambios como cuáles, Francisco, ¿cambios como cuáles? Pues mira, es que es una serie de iniciativas, es un ahora sí que se ha hecho un catálogo de iniciativas, han ido por sectores, primero a la minería, luego al tema farmacéutico, y han ido sector por sector, este, con una obsesión de cambio, pero que han dañado seriamente, y esto, el crecimiento y la confianza del país nos afecta mucho. Este, nosotros hemos, en todo momento, hemos estado, pues, haciendo un llamado a la solidaridad, porque desde antes del COVID ya, ya traíamos un, un decrecimiento. Llega el COVID, y bueno, pues, nos pega como, como batazo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, antes que nada, somos mexicanos, tenemos que solidarizar, no sé lo que nos ha distinguido este, este, esta nación, que en tiempos de terremotos, de inundaciones, de catástrofes, siempre nos unimos y salimos adelante. Entonces, hoy deberíamos de estar haciendo exactamente lo mismo. No deberá, no deberíamos estar de ninguna manera, estar con este tipo de, de divisiones, de... Pero, 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 Francisco, no será de ambas partes. Mire, yo me pregunto esto por lo siguiente, recientemente tuve aquí al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y él decía, es absurdo plantearse una alternativa económica a lo que hemos tenido, olvidándose de, del comercio. Evidentemente que no, pero yo coincido con él en el sentido de que el coronavirus ha venido a demostrar que el llamado neoliberalismo, e incluso en el Fondo Monetario Internacional, han venido diciendo que tenemos que, que hacer cambios. El príncipe de Inglaterra dice, tenemos que reprogramar la economía, y y como que nada más vino a darle la estocada el coronavirus, algo que ya estaba mal desde el dos mil ocho para acá. ¿No cree usted que también el presidente tiene cierta razón en un planteamiento de ir en contra del neoliberalismo, del neoliberalismo salvaje? Mira, en muchas cosas, acuérdate que también nosotros somos víctimas del neoliberalismo desde el momento en que no se ha reconocido una política industrial. Pero a veces vamos más allá de esto porque sería, sería una, una plática muy profunda, lo único que los empresarios siempre, todo lo medimos con una varita que se llama resultados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay que obsesionarnos, nosotros olvidarnos, mira, el pasado no lo vamos a arreglar de ninguna manera, vamos hacia adelante, hay que combatir las malas prácticas que no estamos totalmente de acuerdo con el presidente, y con algunas gentes de su gobierno, lo que no estamos de acuerdo que nos metan en la licuadora de las malas prácticas con las buenas, y en la licuadora nos vamos todos, ¿no? Entonces, habría que, este, dividir esa parte, hacer correcciones y ver hacia adelante. El modelo que siempre la industria se ha pegado es el de los resultados, el de la generación de empleo, este, a lo mejor algo que hicimos mal, pero ahora lo estamos corrigiendo y lo estamos corrigiendo, pero bien, el tema social. ¿Sí me explicó? Bueno, a corregir, este, hacia atrás, lo único que te puedo decir, que toda la infraestructura que hay en el país, pues, ha salido de las contribuciones fiscales que la industria aporta. ¿Sí? Nada más un dato importante, y este, y entre paréntesis, nada más la industria minera te aporta los del presupuesto de Jalisco, por por dar un ejemplo. Entonces, son los sectores que tenemos que cuidar, la confianza que sigan invirtiendo, somos ya ciento treinta millones de mexicanos, o casi ciento treinta millones de entonces, hoy tenemos la una obsesión por la generación de empleo, si no, no vamos a alcanzar, este, a dar, alcanzar esos escalones que rápido van creciendo. Si va creciendo la población y no estamos creciendo la parte productiva, la parte de generación de empleo, entonces, ¿qué va a pasar? Nos lleva claramente a una descomposición. Entonces, ahí es donde. Usted en esta coyuntura está a favor de una industrialización más nacionalista en México, o en su opinión, es inevitable lo que se inició hace mucho tiempo de este proceso de la globalización. Pues mira, la globalización es algo que ya estamos inmersos todos, ¿eh? Entonces, México ha ganado lugares muy importantes, por eso el tema de resultados, México representa la economía número once, de ciento ochenta y nueve naciones. Tenemos, este, somos el número, la séptima, séptimo lugar en manufactura del mundo. Entonces, son, son, este, que han costado muchas generaciones, ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero además no, no más de los industriales, sino de la fuerza laboral, de la gran fuerza laboral que tiene México. Todo esto que se ha logrado de ninguna manera ha sido la industria sola, ha sido de la mano con la clase trabajadora. Por eso nosotros estamos muy preocupados en el tema de empleo, para, para un industrial lo más importante y que pasa a ser como de su familia, son los trabajadores. Y por eso estamos preocupados en cuidarlos. Ahorita en más de un millón doscientos mil este, pérdidas laborales, desempleo, pues tenemos que obsesionarnos en, en recuperarlas. Y luego más allá, tenemos que obsesionarnos en ir generando un millón de empleos, este, cada año. Si no, no vamos a alcanzar el escalonamiento de crecimiento poblacional que tiene este país. Me voy más allá. Si no nos ayuda la inversión extranjera, solos no, no somos capaces de alcanzar las cifras estas. Entonces, por eso es importante que sí, de la mano, con la confianza, con la certeza jurídica, vayamos hacia, con una obsesión muy clara. Es cierto que la parte de, como le llaman, yo no le llamaría así, pero bueno, así lo están llamando, el tema neoliberal, tuvo una obsesión por la estabilidad. Nosotros siempre insistimos en la propuesta de política industrial, en una obsesión también por el crecimiento. Nosotros debemos ir por el crecimiento. Quiero decirte que el presidente López Obrador, cuando entró, parte de su discurso de lo más importante era crecimiento al 4% y generación de empleo. ¿Sí me entiendes? Y algunas gentes de su gobierno han hecho cambiar esos discursos del presidente. Eso es absolutamente cierto. Empezó a hablar del crecimiento y luego ya que el crecimiento no era lo que medía el bienestar de una población. Francisco, le quiero preguntar su opinión sobre estas personas que están protestando en contra del presidente y pidiendo que renuncie, al grado de que escuchamos de que nos está llevando al comunismo. ¿Qué opina de eso? Mira, no, no quisiera meterme en esas partes, lo único que seguramente hay... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay gentes, porque soy respetuoso en no meternos en los temas políticos, lo que sí te puedo decir que hay gente en su gobierno con unos ideales, estamos seguros que si siguiéramos esos ideales los resultados serían catastróficos en México, ¿no? Y perderíamos mucho de lo que se ha ganado y recuperarlo tardaríamos más de 30 años. O sea, no podemos irnos hacia atrás, ¿no? Debemos de ver hacia adelante todos. Entonces, seguramente hay algunas gentes idealistas ahí que están insistiendo en algunos cambios que lo único que provocan es desconfianza, ¿no? Yo estoy de acuerdo que debe haber cambios, pero con diálogo, con mesas de trabajo. Pues lo hemos hecho así y han dado y han generado resultados. Y seguramente algunas gentes quieren ser muy impositivos. Y es donde empiezan los raspones, unos por cuidar lo que se ha logrado y otros por cambiarlo, pero pues sin rumbo. Entonces, ahí es un debate, es un debate muy profundo eso. Por último, Francisco Salvo, lo que usted quiera agregar. Están cerrados los canales de diálogo entre organismos como el que usted preside y el gobierno del presidente López Obrador, que sería lo que los mexicanos más quisiéramos, que haya diálogo y que hagamos equipo para enfrentar esto, porque va de por medio millones de mexicanos que están enfrentando una situación realmente dolorosa, sobre todo con esta coyuntura mundial adversa. Es correcto. Mira, quiero aclararte que nosotros tenemos un diálogo y estamos en permanente contacto trabajando. Hoy tuvimos una videoconferencia con el Senado de la República y con la Secretaría de Economía. Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, con el jefe de la oficina de la presidencia, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores ahorita con el tema del Tratado de Libre Comercio. En fin, tenemos ahí, con la Secretaría del Trabajo, traemos mucha cercanía, mucho diálogo. No están rotos los diálogos, nada más que se descomponen porque me lo preguntan diario y no de ninguna manera. Hay mucho diálogo y diálogo para construir. Estamos a unos días, hoy es día 15, el día primero de julio entra en vigor el nuevo T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, y tenemos que cuidarlo. Y quiero decirte que si alguien le ha apostado a eso, ha sido el presidente López Obrador. Sí, exactamente. Y fíjese que a mí, yo viví 18 años en Estados Unidos y allá vi los efectos también negativos del Tratado de Libre Comercio, porque aumentó enormemente la cantidad de mexicanos que acá no encontraban chamba y se tuvieron que ir a buscar allá al norte. Y ahora están entre la espada y la pared. Ojalá que este nuevo T-MEC logre generar empleo aquí en México, que es lo que nos ofreció Carlos Salinas de cortar y lo recuerdo, se van a dejar de ir los trabajadores al norte y se van a quedar aquí. Y no resultó precisamente como lo dijo Salinas. Pero no resulta, y vuelvo, yo creo que ha sido la obsesión de muchos presidentes, no va a resultar si no entramos en la obsesión de generación de empleo. Así como ellos se obsesionaron en un tema de estabilidad, que mis respetos lo lograron, pero dejaron de lado mucho el crecimiento, dejaron de lado mucho la parte de empleo. Y por eso con el presidente López Obrador hemos hecho muy buena química, porque él ha visto que nosotros no somos de palabras, somos de hechos. Y el tema del sur-sureste, que merece también esa parte que no creció de México, merece que le apostemos. Y los empresarios le hemos estado apostando y hemos hecho reuniones con más de dos mil tomadores de decisiones para apostarle al sur-sureste y poder el crecimiento. Recuerda que México sí crece. Si tú revisas de Querétaro hacia el norte-noreste, hacia las bajas y todo, hay un crecimiento hasta del siete por ciento. Y acá el sur-sureste, quitando la ribera maya, tienen un decrecimiento del 3.5 en adelante. Entonces, ¿cómo? Y curiosamente, siendo petroleros, entonces tenemos que apostarle con infraestructura, con industria, con empleo, a la sur-sureste para que podamos nivelar el crecimiento y podamos tener un crecimiento parejo nacional. Entonces, ahí esa parte que se ha olvidado, tenemos que hacerlo y nosotros lo estamos haciendo. Bien, le agradezco mucho su participación esta noche aquí en Contexto, Francisco. Muchísimas gracias. Un espacio que pretende ser plural y donde se puedan escuchar diferentes puntos de vista. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Te mando un abrazo. Buenas noches. Que se cuiden mucho y un abrazo afectuoso a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Ha sido Francisco Cervantes, presidente de la Concamín.